Yo emprendo, tú emprendes, Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Y ya estamos de vuelta luego de esta brevísima pausa comercial. Estamos con Gerardo Gallardo de la Dirección de Centros Tecnológicos de Corfo. Estamos hablando de sostenibilidad después de que sacaban los programas, los subsidios. Y Gerardo, quizás este es como el mayor desafío que ha venido siempre de estos programas que son de tan largo plazo. ¿Cómo ves tú que se viene la mano con el Z y todos los que están terminando o los que se vienen los términos considerando que en el pasado ha sido súper complejo el generar estos modelos de sostenibilidad? ¿Dónde ves tú la diferencia? ¿Ves más interés en el sector privado en generar estos modelos de sostenibilidad? Bueno, como les contaba, la verdad que este año va a ser bien importante sobre ese análisis. Así que todo lo que pueda decir ahora son ideas de cómo puede venirse la mano. Yo creo que hay un factor diferenciador importante respecto a otros centros que han venido terminando sus subsidios en particular en la NIC, como lo fueron los Centros de Excelencia Internacional que partieron en Corfo. Después ahora están finalizando sus proyectos, su apoyo de subsidios allá. Es que los centros tecnológicos que nosotros apoyamos acá tienen un foco casi exclusivo, hasta el momento, de hacer pilotaje. Estos centros no hacen desarrollo tecnológico in-house. Todo el desarrollo tecnológico que podrían hacer es el resultado de una demanda, o sea, de una entidad, de un emprendedor, de una pyme que lo solicita. Y el centro acoge ese servicio. Entonces, en la medida que esa necesidad exista, se valide, se nivele en cuanto a cuál es el valor real que tiene para que pueda el centro cobrar, para poder autofinanciarse, en la medida que eso vaya cuajando, yo creo que los centros tecnológicos tienen cabida. Esto es oferta y demanda, básicamente. Y yo creo que esa es la gran diferencia, porque a diferencia de los centros, un centro de excelencia o otros centros que tienen desarrollo tecnológico interno, efectivamente ahí es donde empezamos a jugar con este modelo de los tres tercios. En donde un tercio está dedicado a esa investigación basal, más de largo plazo, con mayor incertidumbre, ¿cierto? Y los otros tercios, más concursables o el por servicio, son las fuentes de financiamiento para estos proyectos más de mediano o corto plazo. Entonces, un centro tecnológico, al no tener este componente de investigación un poco más aplicada, pero un poco más de largo plazo, yo creo que en varios de ellos, no sé si va a ser en todos, y va a depender mucho de la industria, del momento en que se encuentre la industria en particular, pueden tener cabida. Puede que, no sé si de la misma envergadura, la misma cantidad de nodos. La verdad es que los centros hoy en día, con el apoyo del subsidio, están desplegados en varias regiones. Están desde Tarapacá hasta Araucanía, saltándonos Maule y Ñuble, con diversos nodos que atienden en diversos territorios, en diversas industrias. No sé si al final del subsidio, los proyectos van a tener, los centros van a tener que proyectarse nuevamente, hacer ciertos ajustes, dónde está la demanda que efectivamente hay que cubrir. Y eso es lo que vamos a ver en estos próximos años. ¿Y cómo lo están pensando, Gerardo? Porque efectivamente hay algunos centros que están en una industria bastante consolidada, alimento. Hay otros centros que están en industrias que son súper maduras, pero viene a verse al riesgo, o por lo menos de tomar tecnología como en minería. Pero hay otras apuestas que van a un poquito más de largo plazo. Economía circular, que es con lo que está haciendo Circular Tech, qué sé yo, en el norte. El CASE, que está haciendo con electromovilidad. Todavía la industria ahí está recién, no sé si en pañales, porque no soy experto, pero creo que es una industria más noble. Y en ese caso probablemente la maduración de esos centros va a ser un poquito más lenta. ¿Lo han tomado en consideración ustedes también? Sí, lo tenemos en vista, de todas maneras. Y coincide con los timings de estos centros. O sea, Circular Tech, la economía circular, está partiendo. Ya lleva año y medio o menos, y todavía le quedan otros ocho, siete y medio, con apoyo al subsidio. El paréntesis, el subsidio va bajando. O sea, parte más alto del apoyo de Corfo al inicio y va bajando hasta llegar a más o menos un tercio al final del proyecto. Y de esa manera tratamos de acompañar y empujar un poco al centro a que vaya encontrando su modelo de sustentabilidad. Entonces, industrias más incipientes o que requieren mayor maduración, como en temas de economía circular o electromovilidad, justamente son dos centros que están partiendo. Y ahí vamos a tener que ir viendo cómo va respondiendo también la industria. Si esto es dinámico. Entonces, ahí tenemos que ir haciendo ajustes. Efectivamente, hay un porcentaje de apuestas, ¿cierto? De que hay un análisis inicial, un diagnóstico en donde se justifica el tener estas capacidades o un centro, este sector en particular. Por eso hay que también ir viendo y midiéndolo durante el desarrollo del proyecto centro. Y efectivamente, en minería tenemos dos centros que ya también llevan tiempo ya. Y ahí está el gran desafío. Es efectivamente convirtirse, que los centros, estos dos centros, se conviertan en un actor con cierta reputación que efectivamente entregue esta tranquilidad a la industria minera de que las soluciones tecnológicas que hayan sido piloteadas y probadas en estos centros, efectivamente logren tener una entrada más rápida y mayor confianza o con procesos de certificación y validación dentro de la misma minera más corto, porque ya vienen con una... con una... con un espaldarazo, digamos, del centro por el cual pasaron. Todas las industrias son distintas, efectivamente. Y lo tenemos en consideración y por lo tanto vamos haciendo análisis en el tiempo con esas salvedades. Oye, Gerardo, nosotros tuvimos hace algún tiempo ya a Siptenin en el programa de Invitao y nos hablaban con mucha... como un desafío grande que tenían lo que estaban haciendo, pero que ya veían un impacto en la cantidad de empresas que estaban innovando. y tú has visto en otros centros, es un dato quizás medio cruzado porque se cruza con emprendimiento, con innovación, si realmente tiene un impacto medible en cuanto a la cantidad de iniciativas nuevas que hay en startups, en scale-ups sobre todo, que siguen en sus proyectos porque ven que tienes un centro tecnológico que le puede ayudar a seguir creciendo, sería una medición súper interesante. Está el centro, o sea, se sigue con el tiraje y más encima ayuda al escalamiento, por ejemplo. Esa medición, ¿te suena a ti que la tengan? Justamente es una de las mediciones que queremos hacer ahora, o sea, un poco más en el área chica, de ver cuál es el impacto que están teniendo estos centros en las empresas atendidas y ahí vamos a tratar de monitorear varias variables. Una es, efectivamente, más allá del ingreso, no sé, aumentar las ventas, aumentar el empleo, que también es muy importante para nosotros. Efectivamente, cómo está haciendo este cambio en sus modelos de negocio, cómo están llegando mejor a las industrias, cómo esto les está abriendo mayores oportunidades, cómo están generando nuevos productos que antes no tenían, etcétera. Por lo menos nosotros estamos viendo que hay alta demanda de parte de diversas entidades a los centros, hoy o hasta la fecha, tenemos, y desde el inicio del programa, tenemos aproximadamente unos 2.000 entidades atendidas o servicios prestados por centros, ¿ya? varias entidades se repiten, se repiten el servicio, o sea, hay cierta recurrencia, efectivamente, y estamos viendo que hay una necesidad, hay una demanda por estos servicios y lo que tenemos que ver ahora es cuáles son los impactos que están teniendo estos servicios, ¿ya? Y dentro de las áreas temáticas, ¿cuál dirías tú que es la que tiene más demanda de servicios de todos los centros? Sí, hay una correlación natural respecto a la antigüedad de los centros, ¿ya? El programa, todos los años, desde el 2016, bueno, 2015 partimos, el 2016 partió el Z, después el 2017 partió el ZTEC, si no me equivoco, ¿eh? Claro, después ya, el año siguiente, fueron los centros mineros, después el de economía circular y así, fue una escala consecutiva anual de nuevos centros. Entonces, hoy en día, la mayor cantidad de servicios prestados están vinculados justamente al sector de alimentos. Luego vienen los de construcción y los de minería, también son varios, pero porque tenemos dos centros. Entonces, hay una, se da esa correlación. La verdad que no tengo mayores antecedentes como para ver si más allá de esa correlación hay algún otro dato que podría ser interesante, pero va así. Es súper interesante lo que estás planteando, Gerardo, porque efectivamente yo creo que el siguiente paso, yo creo que los centros tecnológicos juegan un rol súper importante en el ecosistema porque son bastante intermediarios. Tienen la capacidad de hacer esa aceleración de varias tecnologías, porque tienen muchos centros, tienen para pilotearla, y por lo tanto deberían jugar un rol bastante importante sobre todo con los emprendimientos, que muchas veces tienen tanta dificultad para acceder a esa infraestructura o acceder a esos contactos que pueden llegar a tener dentro de los centros. Ahí es clave y no sé cómo lo están viendo ustedes, es el rol que está teniendo Corfo para ir poniendo estos acentos y por ejemplo lo que estaba diciendo tú, que este 2024 van a poner acento en esas métricas, es súper interesante también. Y en esa línea, ¿ustedes están pensando en abrir nuevos centros en nuevas áreas? Sí, el programa de centros no está cerrado, ¿ya? No puedo, tenemos algunas ideas ya, bastante maduras, seguramente un ecosistema en particular sabrá a lo que me estoy refiriendo, pero no quiero mencionarlo, pero efectivamente hay, no es porque queramos lanzar más centros, sino que vemos que en distintas industrias, en distintos territorios e incluso un centro tecnológico como al estilo Corfo, digo yo, podría ser un aporte importante, ¿ya? Y siempre, como digo yo, la mirada es esa, no es instalar centros porque sí, sino que todavía efectivamente vemos oportunidades para poder apoyar el emprendimiento, la innovación, con mayor valor agregado, a través de un programa como este, de todas maneras. Otro tema que estamos tratando de, vamos a empezar a ver con los centros es una capa adicional en temas de negocio, de levantamiento de capital. El centro 5G, que hoy día está en formalización, esperamos que parta pronto, unos meses más, esa convocatoria en particular la diseñamos en su momento con un poco de ayuda de Startup Chile en el tiempo, años atrás. Y esa capa adicional tiene que ver con que el centro también, aparte de acompañar un proceso de pilotaje, de apoyo, de mejora de una solución tecnológica en particular, tiene que acompañar a la entidad, a la PYME, a modelos de Corporate Venturing y poder ayudarlos a levantar capital o a engancharlos con una empresa que requiera su servicio que te interesa en invertir o simplemente en adquirir esos servicios, no como un modelo de Corporate Venturing, pero tratar de encadenar un poquito más allá porque los centros actuales no tienen esa exigencia, ¿ya? Es algo que estamos igual tratando de impulsar, como les digo, pero no tienen la exigencia. El cambio del centro 5G sí la tiene, está dentro de las métricas, los resultados esperados poder generar estos encadenamientos. Desde convocatorios de innovación abierta con ya la, con el interés de grandes empresas por ver dónde hay empresas que pueden solucionar sus problemas y poder hacer estos, estos marchos. Oye Gerardo, y ahora me gustaría sacarte un poquito ya del centro propiamente tal, porque dentro de la gerencia de capacidades tecnológicas ustedes impulsaron varias, en los últimos 10 años han impulsado muchas iniciativas. Fueron también los articuladores de traer los centros de excelencia internacional, trajeron los centros de empresas también, recuerdo, en su momento. ¿Cuál es tu balance hasta de todas estas iniciativas que ha ido tomando la gerencia de capacidades tecnológicas en los últimos años para dinamizar el ecosistema de innovación? Balance en términos de cuál ha sido el impacto que a tu juicio ha tenido dentro de este ecosistema. Nosotros siempre hemos dicho que Corfo juega un papel muy dinamizador, pero queremos verlo, preguntarlo desde la mirada interna de ustedes. Desde Corfo, ¿cómo ven el impacto que han ido generando? Hay una pregunta más amplia a mí que hacer, pero encuentro que la gerencia de capacidades tecnológicas ya hace un año, no puedo decir que ahora ya hace un año, cumplió un primer ciclo, el primer ciclo y lo hemos declarado abiertamente al interior de la gerencia, cumplió el ciclo de instalar capacidades, ¿ya? Y eso fue súper importante. O sea, efectivamente, yo creo que uno de los mayores resultados que se pueden medir hoy es la instalación de capacidades, ¿ya? Efectivamente, a través de los PTEC, a través de los centros, a través de otros programas que han instalado conocimiento, que han instalado infraestructura, equipamiento y en modelos consorciados, ¿ya? No solamente aislados, sino en modelos consorciados y que están al servicio de una red mayor. Yo creo que es uno de los resultados más importantes. El tema ahora, y tampoco es tan, no puedo hacer una línea tan clara respecto a estas dos fases, es más difusa, el foco ahora, como lo he venido diciendo, es efectivamente en usar esas capacidades. Efectivamente, porque estas capacidades, todas las capacidades instaladas por la gerencia de capacidades tecnológicas son un medio para un fin. Insiste en eso. Entonces, lo que viene ahora y que yo creo que efectivamente falta medirlo con mayor precisión, es efectivamente cuál es el impacto que han tenido estas capacidades en el ecosistema, o sea, el por qué fueron diseñadas. Y responder efectivamente si estamos logrando los beneficios que esperábamos tener con este apoyo. ¿Ya? y yo creo que vamos vamos bien. Yo creo que estamos, puede que lleguemos un poquito tarde, pero vamos en ese camino, tenemos esa misión de poder efectivamente ver qué ha pasado con estas capacidades a lo largo de todos los instrumentos de la gerencia. Oye, Gerardo, aunque no lo creas, se nos pasó volando este segundo bloque de conversación. Yo creo que aquí interpretando también, más que interpretando de lo que hemos conversado con Pablo y con muchos de los invitados que han venido en general nosotros vemos un rol muy activo y fundamental en lo que ha sido la maduración del ecosistema de innovación lo que ha hecho Corfo. Desde sus distintos instrumentos, desde startup, movilizando startup a través de la startup Chile, la gerencia de innovación, la gerencia de capacidades tecnológicas, que ha sido el vehículo que finalmente todavía mantiene este vínculo con el mundo universitario. Antiguamente era mucho más directo, pero hoy en día es principalmente a través de esta gerencia. Y de verdad queremos agradecer que hayas podido participar en el programa de hoy, que nos hayas contado un poco cómo ha sido la experiencia de los centros tecnológicos. Como decía Pablo, hemos invitado algunos centros tecnológicos acá al programa. Así que de verdad muchísimas gracias por participar. Esperamos que nuestros auditores también hayan podido empaparse más de lo que hacen los centros tecnológicos, en qué áreas están impactando y cuáles son sus objetivos. Y dejarte invitado también a futuro para que nos vayas contando cómo siguen evolucionando estos centros en el ecosistema local. Gerardo, no sé si quieres comentar algo brevemente antes de despedir nuestro programa. Agradecer, agradecer la invitación y aceptar la futura invitación en particular. Me gustaría volver a hablar con los resultados de este estudio que queremos hacer este año. Así que encantado de juntarnos nueve años. Lo vamos a tener presente entonces para invitarte ya hacia el segundo semestre para que nos cuentes cómo fue este estudio y cuáles fueron los resultados que finalmente generaron. Y nosotros nos vamos ya a nuestra última pausa comercial para ya despedir este programa de hoy. Vamos y volvemos. Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Dvox 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 Dvox